La palabra, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Muchas gracias. Con permiso de la mesa, estimadas senadoras, senadores, pero sobre todo mi mensaje dirigido al pueblo de México. Nuestra existencia tiene razón de ser en la medida que somos responsables de nuestros actos. Si no somos responsables de nuestros actos, entonces quizá no mereciéramos ni existir. Palabras de José Saramago. Aquí vinimos todos con una responsabilidad y esa responsabilidad es con todo el país, ni con los 30 millones que estuvieron a favor, ni con los que estuvieron en contra, con todos. Yo vengo a hablar de una crisis anunciada como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, a donde fue turnado por la mesa directiva el dictamen que habría de modificar nuestro reglamento y la ley orgánica para poder incrementar el número de integrantes de las comisiones. Si vamos a hablar de respeto a nuestro estatuto, ese que tanto defienden aquí de la ley, yo quiero pedirles y se los pido con todo respeto, porque no se trata de ofender a los que integran esta comisión con su servidora que no corresponden a nuestro movimiento o a nuestra alianza. La comisión dictaminadora es la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Ellos dictaminaron y enviaron a mi comisión el dictamen votado como si se hubiera votado en Comisiones Unidas sin habernos convocado, pero también lo hicieron sin haber tomado en consideración que si esa iba a ser la práctica parlamentaria la tenían que haber consensado con ambas comisiones. Cuando llegó a mi oficina ese dictamen, hablé con la presidenta de la comisión y le dije que era importante que se convocara a través de Comisiones Unidas, porque había en mi comisión voces de senadores que no estarían dispuestos a firmar un dictamen si no era como la ley y el reglamento lo establece. Se lo pedí de favor y en buenos términos. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Estaba habiendo cambios en su fracción política que le impidió a ella continuar al frente de su comisión, muy amablemente me dijo que dejaría el encargo con el presidente que hoy tiene la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Yo sabía que en algún momento iba a ser crisis este momento y entonces, ¿saben qué fue lo que hice? Al darme cuenta que no había esa manera de poder hacerlo, pues entonces considerando que tenía yo el dictamen ya en la comisión y que ya de hecho estaba yo aceptando el documento por la urgencia del asunto, haríamos una práctica parlamentaria que se ha utilizado por ser un asunto urgente y convoqué a una reunión ordinaria de comisión de estudios legislativos segunda ayer. No voy a nombrar a los que integran la comisión, pero ¿saben quiénes son? Porque hoy los he visto aquí verdaderamente defendiendo lo que no responsablemente defendieron ayer. ¿Y saben qué? No llegaron, no hubo quórum. Después, más tarde, pedí un salón para que pudiéramos sesionar hoy a las doce y media porque sabía que este asunto iba a ser crisis y me comuniqué con el presidente de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y le dije, por favor, senador, convoque, ya tenemos el salón, ya está todo, sólo convoque a Comisiones Unidas porque a usted le corresponde y vamos a votar este asunto que urge tanto y me contestó que él sabía que ese asunto estaba ya votado en la Comisión de Prácticas Parlamentarias. Le dije sí, pero no en Comisiones Unidas, es necesario que lo votemos para que no haya este tipo de confrontaciones. Desafortunadamente ya estamos aquí, ante la inmediatez de algo que hoy escandalizan para que el pueblo de México crea que León cree que todos son de su condición y no es así. Habremos de ser responsables de lo que aquí estamos haciendo, pero también de lo que no estamos haciendo. Yo les quiero pedir a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del PAN, que asuman su responsabilidad a los del PRI y por supuesto a los del PRD que no asistieron ayer, a que asuman la responsabilidad y que entonces en lugar de estar haciendo un teatro vergonzoso donde quien no tenga pecado alguno que aviente la primera piedra para que en cuanto empiecen a acusarnos de que nosotros vamos a imponer una fuerza, porque hoy tenemos la mayoría. Le quieran decir al pueblo de México que somos igual que ustedes. No, vamos, somos una mayoría, pero no somos iguales, porque hemos convocado muchas veces para que este asunto salga y si no ha salido ha sido por falta de voluntad política. Vamos a tener voluntad política y responsabilidad ante nuestro país, que no se merece que cada que sesionemos vengamos a sacar a esta alta tribuna nuestras miserias. El pueblo de México merece otra cosa. Vamos a sesionar en unas horas, si tiene voluntad la Comisión de Prácticas Parlamentarias, para que saquemos este asunto y nos dejemos de una discusión que ahora entiendo ingenuamente fue provocada a propósito para llevarnos a este momento y ahora acusarnos cuando estamos a punto de elegir a alguien tan importante como el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nosotros estamos imponiendo mayorías cuando las cosas que no se han dado legalmente es por falta de responsabilidad de los senadores que integran la Comisión de Reglamentos, Prácticas Parlamentarias y de Estudio Legislativo Segunda, que no han querido asistir a las reuniones. Pueblo de México, ojo en todo lo que aquí estamos haciendo, porque detrás de las palabras deben estar los actos y deben estar los hechos. Yo siempre he sido congruente y me callo muchas cosas, pero investiguen quién es la de la voz. Mi honestidad y mi congruencia es lo que me tiene aquí diciéndoles, vamos a sacar las cosas por las buenas y vamos a servirle a nuestro país con humildad y con dignidad. Es cuanto. Muchas gracias.